Hola a todos, bienvenidos a TGN Spanish, soy Rathor y este es el primer vídeo como TGN Director, así que cualquier recomendación que me podáis hacer en los comentarios será bienvenida. En fin, hoy estoy aquí un poco para hablar no de mi especialidad, que podrían ser así las noticias, sino un poco la actualidad y lo que nos espera en el futuro, en concreto en el mundo de las consolas. ¿A qué viene todo esto? Y es que a principios de este mes, en Las Vegas, en Estados Unidos, se celebró el CES, que es el Consumer Electronic Show, en donde diferentes empresas del mundo de la tecnología nos muestran sus avances o lo que se espera de ellas a lo largo de este año y los próximos años. En concreto me voy a centrar un poco en lo que sugerirán Sony, Microsoft y Nintendo, puesto que como jugoneses es al fin y al cabo lo que más nos interesa quizás. En primer lugar me gustaría hablar de Nintendo y especialmente de la nueva consola sobremesa, la Wii U. Si bien ya fue anunciada en el E3 del 2011, hasta finales de este año no está prevista su venta. Desde Nintendo afirman que el juego en solitario y el online van a ser uno de los aspectos fuertes en esta ocasión, a diferencia de lo que fuese en la Wii original. Los expertos opinan que quizás el jugador más casual y la experiencia en grupo pueda verse afectada. De cualquier modo, desde Nintendo niegan esto y aseguran que el espíritu de Wii va a estar presente en todo momento. Algunos juegos muy especiales van a aparecer al mismo momento que el lanzamiento de Wii U como podrían ser el Assassin's Creed, el Batman Arkham City o incluso el New Super Mario Bros. Por otro lado, en cuanto a Sony y en concreto la portátil de PlayStation Vita, cabe decir que ya salió en Japón el 17 de diciembre pero que no llega a Europa hasta el 22 de febrero. En dos versiones saldrá la versión Wi-Fi que costará 250€ y la versión 3G de un valor de 300€. Lo que más destaca de esta portátil sin duda son los gráficos tan increíbles y un potente sistema que según sus creadores es casi similar al de PlayStation 3, pero bueno, que se antoja un poco complicado imaginarse eso. Hablando todavía de Sony, en cuanto a la consola de sobremesa, la PlayStation 4, existían varios rumores, sobre todo a finales del año pasado, de que en el E3 del 2012 presentarían en sociedad a la nueva consola, la PlayStation 4. Sin duda, en el CES se lo han negado tajantemente desde Sony y han comparado un poco el ciclo de vida actual de PlayStation 3, que según ellos se encuentra en su mejor momento y le esperan una vida de unos 7 años. Con lo cual, si bien PlayStation 3 salió en el 2006, podríamos decir, quizás sin riesgo a equivocarnos, que durase hasta el 2013 la PlayStation 3, lo que situaría la salida de PlayStation 4 a comienzos del 2014. En cuanto a las malas lenguas, aseguran que a pesar de que la nueva consola de Sony está menos desarrollada todavía que la de Microsoft, aseguran que quizás esta primera va a ser más potente que la Xbox 720. Por último, la situación de Microsoft es bastante similar a la de Sony. Existían muchos rumores de que fuese a presentarse la Xbox 720 en el E3 de este año, pero si bien es cierto que no negaron nada hasta que Sony no habló en primer lugar, han rechazado completamente la posibilidad de presentar la consola en este año. Han asegurado también que está en una fase bastante desarrollada de su producción y confirman que actualmente los primeros modelos de experimentación de la Xbox 720 se encuentran en su fase de producción, pero que hasta finales del 2012 no podremos empezar a hablar de una versión comercial. En cuanto a Microsoft y Sony, que son ahora mismo las grandes rivales entre sí, cabe decir que en el CES hablaron de las perspectivas que tenían para las nuevas consolas y coinciden algunos puntos, como que por ejemplo las consolas fuesen el nuevo centro multimedia de la casa, con mayor relevancia que la que tiene actualmente, y también que estuviesen centradas en el cloud gaming. ¿Qué es el cloud gaming? Es el juego en la nube, es el jugar sin formato en disco, jugar con una conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que ni muchísimo menos van a olvidar el formato físico, las dos grandes empresas, pero que van a empezar a abrir sus mentes un poco a nuevos modos de juego. Y por último, desde tanto Microsoft como Sony, como Nintendo, aseguraban que las nuevas consolas iban a suponer un significativo cambio en cuanto a lo que conocemos actualmente. Lo cual es obvio, puesto que es una nueva generación de consolas y no cabría esperar menos, sin duda. En fin, espero que os haya parecido interesante este breve vistazo que le hemos echado a las nuevas consolas de la próxima generación, y si tenéis cualquier tipo de duda, comentario o una sugerencia, no dudéis en dejarla aquí abajo, yo la veré, y sabré cómo mejorar la próxima vez, ¿vale? Nada más por mi parte, os dejo a continuación con Dash y el Gamer, que vendrá eso del mediodía, y nada más, que seáis felices, y esto es todo por parte de Razor, desde Tiki en Spanish. Un saludo a todos, ¡hasta luego!